Hoy os quería enseñar dos pequeñas piezas de plata antigua que compré el domingo en el mercadillo. Se trata de dos monedas japonesas del siglo XIX que vamos a verlas y a ver qué podemos decir de ellas. La verdad es que yo no sé casi nada de monedas asiáticas. Me ha llamado mucho la atención porque eran como dos pequeños lingotitos de plata con estos caracteres japoneses y que pesan aproximadamente 8 gramos uno y unos 2 gramos el otro. Como veis son de tamaño muy diminuto y de gran belleza. Al parecer son previas a la instauración del sistema métrico decimal en Japón. En varios países asiáticos se produjeron hasta el siglo XIX monedas rectangulares y alargadas con forma de barra pero en el caso de Japón podemos encontrar una gran variedad de ejemplos. Antes de la adopción del yen y por lo tanto del sistema decimal que ya imperaba en casi todo occidente la unidad monetaria de oro japonesa era el río. Cada río se dividía en cuatro bu y cada bu en cuatro shu. Para hacernos una idea de la complejidad de este sistema baste decir que las monedas de oro no tenían necesariamente que valer más que las de plata. Vamos a intentar localizarlas en el catálogo de Krause de monedas del mundo para la edición del siglo XIX de 1801 a 1900. Entonces hemos seleccionado aquí la página de Japón y aquí vemos como hay unas cuantas monedas de barra, lingotes, chó, bu, shu y todo tipo de denominaciones. Es muy difícil los caracteres asiáticos para un occidental pero yo creo que la hemos localizado aquí que éstas son aproximadamente igual y vemos que es una moneda shu y shu y jinn o jinn no sé cómo se dice que es de plata de la era bunsei y tiene 2,63 gramos de plata de 989. Es una plata bastante pura. Vamos a ver si el inverso coincide. Yo creo que es aproximadamente igual. Creo que efectivamente la catalogación está bien hecha y vemos que le da una valoración para fine es decir para más o menos muy buena conservación o quizás very fine entre 100 y 125 dólares. Pues yo creo que he hecho una buena compra si no me equivoco en la catalogación porque ya os digo que no entiendo mucho de esto. La fecha veis que dice que es entre 1.829 y 1.837. Bueno en cuanto al buu que recordemos que el buu es el grande que el buu es igual a 4. Pues creo que también está catalogado buu que en japonés se debe decir Ichibu. Lo hemos encontrado aquí de la época entre 1859 y 1868 la era Ansei. Realmente lo único que cambia es este este pequeño emblema o logotipo carácter que hay aquí arriba. El resto y sobre todo en el anverso pues es bastante parecido a todos. Yo creo que es igual. La raya esta creo que quiere decir que es 1. Un buu, un Ichibu. Y bueno pues vemos que la plata es de 873 o sea es menos pura que la anterior que el Shoe que hemos visto y que es 8,63. Lo otro era dos y pico pues claro esto es cuatro veces pues correcto. Vemos que la valoración sin embargo de esta es pues bastante menor para Extremely Fine es decir para EBC 35 dólares. Lo que yo no sé es cómo se graduarán estas monedas porque no sé exactamente esta parece que está muy bien conservada pero yo no sé si es un EBC un sin circular o exactamente qué es lo que es lo que sí que sé es que es muy bonita y que tiene una pátina preciosa. Bueno pues espero que os haya resultado interesante estas dos piezas tan bonitas de plata japonesa antigua y sin más recordaros que siempre será bienvenido vuestros comentarios, vuestro like y si deseáis suscribiros al canal pues entre todos haremos una comunidad interesada en todo esto de los bienes tangibles. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!